Noticias S.I.N. Les damos la bienvenida a esta emisión de Noticias S.I.N. fin de semana en este domingo veintiocho de agosto de dos mil veintidós. Gracias por acompañarnos. Saludamos a quienes están en el exterior y en nuestras redes sociales en vivo. Siempre es un placer estar con ustedes. Margaret Chotríguez les informa. El ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, creó, según una investigación de la PEPCA, una supuesta estructura de corrupción que incluyó a varias instituciones públicas y ex funcionarios de la administración de Danilo Medina para desviar al menos diecisiete mil millones de pesos mediante expropiaciones y contratos fraudulentos de compra-venta de terrenos. Oliver Balbuena nos explica los detalles. Ante la solicitud del Ministerio Público, la coordinadora de los juzgados en instrucción de la capital, Kenya Romero, dio un plazo de sesenta días a la dirección de impuestos internos y de copia y superintendencias de bancos y de valores para que entreguen a la PEPCA toda la información sobre las acciones de Guerrero y las doscientas nueve personas físicas y jurídicas. Según la solicitud de la PEPCA, presentada en febrero pasado a la jueza Romero, las doscientas nueve personas físicas y jurídicas sustrajeron diecisiete mil trescientos millones seiscientos cuarenta y dos mil cincuenta y un pesos del federario público. Aunque el principal implicado en el caso es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, también están incluidos por la PEPCA en el informe, los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, director de bienes nacionales, Claudio Silber Peña, director nacional de catástrofes, Miguel Pichirilo Macabe y Domingo Enríquez, Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar, Simón Lizardo, exadministrador del Ban Reservas, Luis Valdemiro Reyes Santos, director de presupuesto, Daniel Omar de Jesús Caamaño, contralor general de la república, entre otros funcionarios y subordinados. El Ministerio Público señala que los supuestos terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos del país como Higüey, específicamente en el parque Cotubanamá y una de las parcelas donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo. Indica además que fueron expropiadas 25 parcelas, incluida una franja marítima del Malecón en el Distrito Nacional y los serrenos donde se construyó el Mercas Santo Domingo. El documento dice que Donald Guerrero creó una estructura gubernamental compuesta por los investigados para, a través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado. Además, la PEP que indica que desde el Ministerio de Hacienda se pagaron 30 libramientos desde el 20 de enero al 27 de julio de 2020, para un monto de más de 10 mil 993 millones de pesos, para una diferencia de 6 mil 431 millones 400 mil pesos. Indicando además que esa institución realizó pagos directos y se sometidos al proceso de control previo de la Contraloría General. De acuerdo con el Ministerio Público, los presuntos contratos fraudulentos fueron pagados a un conglomerado de 26 personas físicas y jurídicas, a pesar de que estos terrenos se encontraban distribuidos en diferentes puntos del país. Oliver Balbuena, Noticias S&N. Continuamos con el tema. El abogado y ex ministro de Comercio, Ángel Locuar, quien es mencionado en la nueva investigación de la PEPCA, aseguró que las indagatorias de un supuesto desfalco están basados en un informe falso de la Contraloría. Carolina Oleaga nos cuenta más. Aunque reconoció que representó a algunos de los propietarios de terrenos expropiados, cuyos contratos con el Estado son investigados por la PEPCA, lo cual aseguró que fueron operaciones ilícitas y que las indagatorias sobre un presunto desfalco están basadas en un supuesto informe falso de la Contraloría. Es penoso que se busquen órdenes judiciales con documentos falsos. Yo actué como abogado, yo entiendo que los expedientes de mis clientes están bien, no conozco a los funcionarios del gobierno, no, ninguno era mi amigo, con ninguno tenía relación y me limité a la labor de un abogado, hacer que le paguen a su cliente. Locuar insistió que no se puede hablar de un desfalco, ya que el Estado estaba obligado a pagar las propiedades, como ocurre con la parcela 613, extropiada desde 1955 para la edificación del aeropuerto Las Américas. El secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes, señaló que deben ser los tribunales de justicia y no la opinión pública quienes determinen la responsabilidad de los exfuncionarios de su partido, que están siendo investigados por el Ministerio Público. Por su lado, legisladores del Partido de la Fuerza del Pueblo destacaron la importancia de que quienes administren fondos públicos rindan cuentas. Nosotros entendemos que todo funcionario, todo el que administra cosas del Estado, debe acudir a la justicia cuantas veces sea necesario, acudir por los mecanismos que son convocados. Bueno, pero la justicia no puede haber vaca sagrada, y todo el que cometió un delito está en la obligación de explicarle al país y responder por sus actos, y la Procuraduría debe asumir ese rol. Los congresistas además llamaron al Partido de Gobierno a no hacer un circo político con los exfuncionarios que son llamados a la justicia por supuestos casos de corrupción. Los legisladores insistieron en que en cada investigación judicial se respete el debido proceso. Carolina Oleaga, Noticias S&M. Y a propósito de estos reportes, este lunes en el informe con Alicia Ortega, más de 19.600 millones de pesos comprometidos al vapor por expropiaciones que la PEPCA atribuye a una estructura de maniobras fraudulentas con el exministro de Hacienda Donald Guerrero a la cabeza. El informe los lleva a algunos de los terrenos que el programa investigaba desde hace siete meses. ¿Qué decretos utilizaron o qué suplantaciones realizaron para supuestamente cobrar parcelas que no están dentro de áreas protegidas? Además, ¿por qué un 80% del monto finalmente desembolsado por el Estado? ¿Unos 12.500 millones se manejó a través de sesiones de crédito, mayormente a dos empresas? Estoy mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las nueve de la noche por Colorvisión. Y a propósito, también orientamos nuestra pregunta de Twitter en ese mismo orden. ¿Qué opina usted sobre este nuevo caso dado a conocer por la PEPCA sobre un desfalco de 17 mil millones de pesos al Estado Dominicano? Opina ese y en es nuestra etiqueta, donde con la cual usted responderá esta pregunta. Las mostramos más adelante. El abogado Cándido Simón descartó que el reciente debate epistolar entre la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, y la procuradora general Miriam Germán, represente un enfrentamiento o fisura dentro del Ministerio Público. Simón consideró que el rumor sobre dicho enfrentamiento solo buscaba debilitar los procesos activos que hay en la persecución de los actos de corrupción. La información surgió sobre las diferencias de criterios de ambas funcionarias en torno a solicitud de Donald Guerrero para conocer el expediente de la investigación de la que es objeto. Un tribunal de la provincia Duarte condenó a sentencias de entre cinco y quince años de cárcel a cinco miembros de la banda de narcotraficantes denominada Rente Fausto. La fiscalía indicó que la banda encabezada por Fausto Castillo es la mayor organización de distribución de sustancias controladas en la provincia Duarte y zonas aledañas. Castillo deberá cumplir condena de quince años de cárcel y pagar una multa de cincuenta mil pesos. El presidente Luis Sabinadera anunció este domingo la construcción a partir de dos mil veintitrés de un aeropuerto doméstico en la provincia de San Juan. El primer mandatario puso en marcha en esa demarcación el plan de desarrollo de San Juan con una inversión de quinientos ochenta y dos millones de pesos a fin de impulsar en la recuperación de esa región. Además, también dio el primer picazo para la instalación de una zona franca que generará unos cuatrocientos empleos directos y otros seiscientos empleos indirectos. El expresidente Leónel Fernández dijo que el partido oficialista toma como excusa la pandemia de COVID-19 para no resolver el alto costo de la vida. En un acto de juramentación a nuevos miembros del partido Fuerza del Pueblo del sector los cuaricanos. El exmandatario indicó que de llegar al poder en dos mil veinticuatro el país será dirigido por personas formadas y calificadas. El PRD definirá su candidatura presidencial en noviembre, adelantó el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, al encabezar un recorrido por Santo Domingo Este y San Cristóbal. El que le venga a hablar de alianza, a ustedes dile que se vaya para otro lugar, que nosotros estamos trabajando para llevar candidaturas propias a todos los niveles. Es el clamor de lo que repita, en lo congresual, en lo municipal y en lo presidencial. Vargas Maldonado reiteró que está enfocado en fortalecer al PRD y llevar candidaturas propias en los diferentes niveles para las próximas elecciones. Noticias SIN.com es nuestro portal web donde usted se mantendrá actualizado con las últimas informaciones. Más de tres mil personas desplazadas por la violencia viven hacinadas y en condiciones infrahumanas en la plaza Hugo Chávez al oriente de Puerto Príncipe, mientras el país se encuentra sumergido en una grave crisis con un alto costo para los más pobres. Los desplazados, entre ellos cientos de niños, abarrotaron la plaza ubicada en el barrio Tabarré y a menos de un kilómetro del aeropuerto. Les recordamos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Qué opina usted sobre este nuevo caso dado a conocer por la PEPCA sobre un desfalco de 17 mil millones de pesos al Estado Dominicano? Opina SIN es nuestra etiqueta. Esperamos sus respuestas. Más adelante las mostramos en nuestra pantalla gigante. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Noticias SIN para ver toda nuestra programación en vivo. SIN 24 horas.